Era muy poco en la vida Tampoco que nada era Por no tenerlo tenía Ni mares que lo quisiera Era un triste aficionado Que buscaba la ocasión De dejar en un cerrado Frente a un toro el corazón Romance de valentía Escrito con luna blanca Y gracia de Andalucía En campos de Salamanca Enviste toro bonito Enviste porcaria Morir me importa un pito Pues nadie me iba a llorar Aquí no hay plaza ni nombre Ni traje, tabaco y oro Aquí hay un niño muy hombre Que está delante de un toro En matarme no repare Te concedo hasta el perdón Y como no tengo mares La vacarena me ampare Si me cuelgas de un pito Toda la noche saltaba Sin miedo Sin miedo la talantera Y a cara cruz Se jugaba Al toro La vida entera Quizás fuera colorado El burel que lo embistió Y mordiendo su costado Malherido lo dejó Romance de valentía Teñido con luna blanca Y sangre de Andalucía En campos de Salamanca Adiós plaza de Sevilla Ya nunca me habrás de ver Pisar tu arena amarilla Con tanto que lo soñé Adiós capote de seda Que fuiste mi compañero Morir en esta pelea Es cosa de buen terreno Ya vestido de alamare No ha de verme la afición Y como no tengo mares La vacarena me ampare Y me dé su bendición Allí quedó entre la fiera Ninguno lo vio caer Nadie rezó tan siquiera Ni un padre nuestro Ni un padre nuestro por él Por él ninguna serrana Lloró de luto vestía Por él ninguna campana Pobló amaneciendo el día Pero en cambio entre Azucena Y entre velas en Rizán En San Gil la Macarena Si que lloraba de pena Si que lloraba de pena Por la muerte del Chiabal Si que lloraba de pena No ha de verme la afición Ni un padre nuestro Ni un padre no ha de verme la afición Gracias por ver el video.